Descripción técnica del código de problema OBDI, circuito de control de ventilación de recirculación de gases de escape, abierto ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Citroën, Peugeot, Sprinter, Pontiac, Mazda, Chevy, GMC, Ford, Dodge, Ram, etc. Los sistemas EGR, recirculación de gases de escape, están constantemente monitoreados y ajustados por el ECM, motor módulo de control. Mientras conducimos nuestros vehículos, los sistemas EGR permiten que el motor de su vehículo reutilice mezclas de aire-combustible que hayan pasado por el proceso de combustión pero que aún no se hayan quemado completa y eficientemente. Al reciclar esta mezcla I-Quote, semi-quemada I-Quote, y reintroducirla en el motor, la EGR aumenta la economía de combustible por sí sola, sin mencionar también la mejora de las emisiones generales del vehículo. En la actualidad, la mayoría de las válvulas EGR se controlan electrónicamente a través de solenoides eléctricos, mecánicamente a través de solenoides controlados por vacío y varias otras formas posibles. Según su marca y modelo, el solenoide de ventilación de EGR se utiliza principalmente para descartar escapes reciclables innecesarios. Por lo general, ventilan este escape no reciclado en el sistema de escape para ventilarlo a la atmósfera después de pasar por los convertidores catalíticos, resonadores, silenciadores, etc. Es importante tener en cuenta que el convertidor catalítico quemará la mayor parte del combustible no quemado presente para evitar de aumentar las emisiones del vehículo. El circuito de control de ventilación de recirculación de gases de escape puede estar haciendo referencia a un cable en particular que está causando la falla. Asegúrese de consultar su manual de servicio para determinar con qué circuito físico está trabajando aquí, mientras supervisa y ajusta numerosos sensores, interruptores, sin mencionar otros sistemas. El ECM, módulo de control del motor, ha activado P2143 y o códigos relacionados P2144 y P2145, para informarle que hay un problema con el control de ventilación de recirculación de gases de escape circuito con P2143. P2143 significa que se ha detectado una falla general o una pérdida de continuidad en el circuito eléctrico de control de ventilación de recirculación de gases de escape EGR. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? En cuanto a la gravedad, diría que esta falla es moderadamente grave y le diré por qué. El sistema EGR, recirculación de gases de escape, no es un sistema requerido para el funcionamiento del motor. Dicho esto, mejora las emisiones y también ayuda a que su motor funcione sin problemas en diferentes condiciones, por lo que su funcionamiento es fundamental si desea que su vehículo funcione y funcione de manera óptima. Sin mencionar el hecho de que, si se deja el tiempo suficiente, el hollín que atraviesa estos sistemas podría acumularse y causar problemas. Problemas futuros, mantenga su EGR mantenido adecuadamente para evitar dolores de cabeza. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P2143 pueden incluir Disminución de la potencia del motor Ralentí del motor en mal estado Aceleración deficiente Ahorro de combustible Deficiente CL Comprobar la luz del motor En síntoma similar al fallo de encendido del motor ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? 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 Las causas de este código P2143 pueden incluir EGR Válvula de recirculación de gases de escape Sucio Atascado Solenoide De ventilación De EGR Defectuoso Ventilación De EGR Obstruido Fuga De vacío Línea De vacío Retorcida Problema del conector Problema de cableado Abierto Corroído Rozado Corto Etc. Problema de ECM ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas? P2143 El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para detectar problemas conocidos con el vehículo específico, los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año, marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo, paso básico N, grado 1 Lo primero que debe hacer es dejar que el motor de su vehículo se enfríe, la mayoría de las veces, los sistemas de recirculación de gases de escape EGR están muy salientes por naturaleza, ya que generalmente están montados directamente en el sistema de escape Dicho esto, si no deja que el motor se enfríe adecuadamente puede arriesgarse a quemarse Como se mencionó, las válvulas EGR se montan mucho tiempo directamente en el escape Los solenoides de ventilación, que controlan la ventilación del EGR, están montados en cualquier parte del compartimento del motor, la mayoría de las veces en el feedwall En términos generales, el solenoide de ventilación es un solenoide controlado por vacío, por lo que potencialmente hay muchas líneas de vacío de goma que van desde este al sistema EGR Recuerdas que calor hace aquí Estas líneas de vacío no resisten bien a estas temperaturas, así que asegúrese de inspeccionarlas a fondo mientras inspecciona los alrededores, cualquier línea de vacío quemada o rota debe ser reemplazada o reparada, las líneas son económicas por lo que siempre recomiendo revisar todas las líneas con nuevas, especialmente si encuentra una que está deteriorada, si una salió mal de esta manera, es probable que las otras no estén muy lejos Paso básico almohadilla 2 Asegúrese de verificar a fondo la integridad de los arneses involucrados Corren a lo largo y alrededor del escape por lo que sería una buena idea atar los cables o arneses sueltos, si encuentra un arnes o un cable quemado, suelde las conexiones y asegúrese de aislar en consecuencia, inspeccione el solenoide de ventilación por grietas y o intrusión de agua, dado el hecho de que estos sensores están sujetos a los elementos y están hechos de plástico, en su mayor parte, debería informarle sobre algunas de las posibles fallas, además, asegúrese de que los conectores estén haciendo una conexión eléctrica adecuada y que las pestañas estén intactas y no estén rotas Paso básico N, grado 3 Si es accesible y conveniente puede quitar la válvula EGR para verificar su estado, estas válvulas están sujetas a una cantidad significativa de hollín, use un limpiador de carburador y un cepillo de dientes para eliminar el hollín de las áreas rebeldes para eliminar el hollín, no estén rotas Paso básico N, grado 3 Si es accesible y Para eliminar el hollín, no estén rotas Paso básico N, grado 1